No, debo decirte que en estos tiempos yo trabajaba mucho, era joven y trabajaba. Yo he hecho muchas veces el cativo, en Spaghetti Westerns, en Yaglo, yo era siempre el cativo. Era la miña línea de ser un peligro para los demás. Veramente, debo decirte que cuando yo lo he hecho muy feliz, un buen recuerdo y todo esto, pero no, yo no esperaba que el filme, 50 años, porque todo el mundo, si yo estoy en un bar, en una terraza de un bar español, pasa gente con el ragazzo, con el bambino, y dice, guarda, si, si es Luis Paganini, ancora, te lo digo, dos meses hace, estaba en Valencia, y guarda, ¿vuelvo de hacer una foto? Sí, sí, como no. No, no lo esperaba, era una agradable sorpresa, ¿no? Era una cosa que era molt inconfortable, incòmoda. Era, yo en Paganini portaba, ¿cómo se dice? Lens, lente de contact, contact lens. Bueno, en aquel tempo, prima, de a tutto, yo nunca, mai precisaba ver bene, ¿no? Bueno, en aquel tempo, non era como a deso, que son mórbida, son, no, no, eran rígidas, como un cristallo, como un cristallo, una cosa, clín, clín, plateada, argenta, ¿no? Era, me dice, cuando, el hombre que la fa, dice, mai portarla, mai de 20 minuti, imposible en el cinema, 20 minuti, el problema era no ponerla, el problema era, via, no, botarla via, vigilaron, los ojos, no, y a mirar tú, yo esperaba, no, 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 pero no, 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 no. el mundo, un momento, eso era difícil. Y bueno, lo otro normal, un poco de truco, y he durado cinco días, cinco o seis días, sí, porque primero en España, y después en España habíamos llegado la parte de la máquina grande, y después el teatro, la escena maravillosa, icónica, el coro, y después a Roma he llegado la parte del café, el violino, etcétera, esto, sí, pienso que cinco días, cinco días, así, para pagarle el epilogo, lo sabes, ¿no? El epilogo, primero de todo, después de este fracaso, yo pienso que, que él la cia, el gang, la scopeta, el rifle, y pensaba imparar el violino, y pensaba, va bien, yo he comenzado, ahora continúo, y con el tiempo es posible que yo diventa un vero Paganini, pero yo pienso que, que no, que lo he arrestado con el violín en una, en la estrada, ¿no? Con el sombrero, con el capello, ¿no? Crache, gracetante. Yo pienso que el Spaghetti Western, que tú sabes que se llama, Spaghetti Western, Paella Western, o Frankfurt Western, pero yo pienso que ha influido mucho en el cine, pero también en el Western americano. Tú sabes, por ejemplo, yo recuerdo, yo detesto, este Western americano de la serie B, que todo el mundo es pulco, pulido, todo el mundo perfecto, sin un año en la caravana, siempre pulido, siempre, la serie B, un poco, ¿no? Pero después del Spaghetti Western han pensado, ¿cómo es posible? Si es un poco con un poco de barba, un poco de así, ¿no? Es más normal, más verdad, ¿no? Yo pienso que una influencia de, no solo con esta cosa, esto es una cosa superficiale, ¿no? Pero en muchas otras cosas, ha habido un giro del Western americano, bueno, tú sabes la miración de Tarantino, de todo este tipo de cine, tú sabes que yo he hecho dos Westerns con Antonio Margriti, que en un filme de Tarantino, que Luis Tarantino diceva que Antonio Margriti la miraba mucho, ¿no? Yo pienso que… pero ha habido tantísima, que se giraba en Italia, en España, ¿no? Algunas partes son veramente no son muy interesantes, de Leone, Corbucci, todos, ¿no? Han hecho una revolución en el estilo del Western, una revolución en la forma, en la idea, sí, sí, sí. No sé, yo pienso que un futuro brillante, luminoso, francamente no creo. De tiempo en tiempo se hace un Western interesante, Clint Eastwood ha hecho alguien, pero yo pienso que el tiempo del Western es pasado. Adesso la cosa es diferente, tú sabes que ahora tienes todo, como se dice, con el ordenador, con el computador, sí, así como se… se está girando 10 personas, luego se ve 10 mil… y es falso, no es verdad, es un poco… No, no, esto no me gusta, me gusta este filme de, no sé, recuerda Cuobadis, Cleopatra, con miles y miles, y esto es bueno, porque esto da trabajo a la gente, me hace muy feliz de saber. Yo he visto en internet que Paganini había de fan, de mucha fan, y yo lo agradezco realmente, yo no soy un cativo en la vida, pero es muy divertido hacer el cativo, pero solo en el cine. Es muy divertido en la vida de no ser cativo. Yo lo digo no como Paganini, sino como el viejo actor que ha hecho la parte de Paganini. Es mejor de ser una buena persona.